La llegada a Lima del primer bimotor Douglas, al servicio de la compañía de aviación FOSET, congrega en el aeropuerto a numerosas personas, entre las que figuran autoridades de aeronautas. El mundo de la posguerra tiene necesidad de elementos que, como este moderno bimotor, son ejemplo de lo que el hombre puede realizar en el porvenir. Con una autonomía de vuelo de 8 horas, una velocidad de 150 millas por hora y capacidad para 21 pasajeros y 3 tripulantes, constituye una valiosa adquisición de la compañía FOSET. ¡Gracias!